Música Música A ver, te pienes y omites en el mar Ahora tú te llamas como poliquín ¡Nos os неё! Sí, es que Pumakío, Pumakío A, poluvia, pumakío Pumakío, pumakío A, poluvia, pumakío Es, es que Pumakío, pumakío Y es el delincito Pumakío, pumakío Tú te pides un todo para y a lo choro choro Mis días corosos cujines de mi colega y cada día Duro a todos los ojos y morir Que si tú morís en vosos a ti Alechorada que tú no te pides Cuando tú ni te amo se pides Tome no te incomoda en ti Tome no te incomoda en ti Alechorada que tú no te incomoda en ti Y tú te invito a ti, y tú te invito a ti Es que sí Es que sí Tome no te incomoda en ti 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 Tome no te incomoda en ti